Este es nuestro nuevo mini picker, el MPK-06. MPK-06 es una solución innovadora de GECO para aquellos que buscan un mini picker compacto y de alto rendimiento. Con capacidad máxima de 600 kilos y menos de una tonelada de peso, este mini picker representa una excelente solución para muchas operaciones. Con manipulador de vidrio para instalaciones de ventanas o cristales y también para la manipulación de cerámica o mármol. También con la modalidad pick and carry con gancho de elevación se puede usar en talleres mecánicos y operaciones de mantenimiento industrial. Pero, ¿qué hace de MPK-06 un producto tan único y el mejor de la categoría? MPK-06 es un mini picker 100% eléctrico, con cero emisiones y pocos requisitos de mantenimiento. MPK-06 está equipado con actuadores eléctricos de alto rendimiento que permiten operaciones precisas y seguras, alcanzando hasta 3 movimientos al mismo tiempo sin perder potencia. MPK-06 ha sido desarrollada con la idea de ser extremadamente fácil para el usuario, con una configuración única, listo para usar y procesos de fácil aprendizaje, hecho para cualquier tipo de usuario. MPK-06 es el único mini picker con rotación eléctrica de la columna, con 10 grados de rotación por lado. Otra innovación única y relevante es la rotación continua de 360 grados del manipulador de vidrios. MPK-06 tiene además un sistema de contrapeso modular, que reduce el peso total para cualquier condición de transporte, aumentando la transportabilidad. El MPK-06 tiene un timón de desplazamiento de bordo muy práctico y fácil para conducir. Además, un control de cable muy sencillo que puede utilizarse también para conducir bloqueando la barra, dando al operador un gran control del mini picker en cualquier situación. Con MPK-06 todas las instalaciones difíciles y delicadas son ahora fáciles, más seguras y más rápidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!